3, 2, 1, acción ya Ok, mira aquí está el pollito Yo le voy a poner un poquito de sal Ok Es un poquito, es un poquito para que no quede salado Un poquito de sal Ya, suficiente Esto se llama ajo en pasta 7 Yo agarro un poquito de ajo en pasta 7 Ok, entonces ahora le echo mucho ajo en pasta al pollo Ok ¿Estás grabando? Sí Ya tiene mucho ajo en pasta La pechuga Wow Espérate un momento ahí, voy a ver las manos Ok Ahora Voy a prender la estufa, pero no te preocupes Porque tú estás conmigo, no te va a pasar nada Ok No me importa No, no explica tanto Algo alto Ahora voy a ir a grabar ahí Ahora Echa un poquito de Y lo voy a echar Exactamente caliente Ya sí, casi, casi ¿Estás grabando? Sí Au, se me queman mis dedos Bien Me duele Mira, yo voy a echar un poquitito de aceite Ok Es un poquito, nada más Ok De aceite Mira Guau 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 Deja calentar un poquito Ok Ok Está puesto Vamos a esperar que caliente un poquito Está calentando Au, me duele los dedos Y entonces ahora mira su pollito ya con ajito Guau Y sal Guau Yo no voy a secar porque, porque me duele los dedos Está suelta, pero mira bien con la cámara Mira, yo estoy mirando bien Ok, ya tiene el aceite, tiene la sal, la pechuga Voy a grabar Ahora voy a poner el pollo Ok Sí, sí Para que grabar el YouTube Ok Para el YouTube Ok, sí Como la pechuga Sí, sí Por el YouTube Cuidado Ok, lo hace para ti Con cuidado Sí, sé que más